Es lo que decía Marco Aurelio, ni amo ni esclavo. No hay que ser amo y no hay que ser esclavo. Además el amo es un esclavo. Tiene que preocuparse sobre el tiempo de los otros, a quienes mandan, ¿no? ¿Qué es para usted la vida, Borges? Diría que es una interesante aventura, que estamos comprometidos en esa aventura. ¿Y por contraste? Y que moriremos emprendiendo esa aventura, con feliz o con adversa fortuna. ¿Qué es para usted la vida, Borges? 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 ¿Qué es para usted la vida, Borges?